CNC Noticias La comunidad del barrio La Unión, en la zona norte de esta ciudad, se encuentran preocupados por el mal estado de sus vías. Herminia Rentería es una habitante del barrio La Unión Parte Baja. Ella dijo a CNC Noticias que el mal estado de la vía se ha vuelto un peligro constante para la comunidad, especialmente en época de lluvia. Que cuando llueve se coloca esto muy feo, muy duro, la agua corre muy feo y mire el ejemplo, vea, que ahí nada más está. El papá de los hijos míos, bastante trabajo ha hecho aquí, vea, vea, rellenando esto. Por ver si no se va, le ha tirado barro aquí a esto, le puso una, una, un detenero. La casa de Doña Herminia es la que lleva la peor parte del problema de la vía. Usted oye que braman esos carros, esas motos, chillan las mujeres, personas. Vea, usted no sabe si ha venido gente acá, vea, vea, fallece ahí. Aunque Doña Herminia asegura que no se han presentado accidentes, que lamentar, CNC Noticias pudo evidenciar que se hace necesaria la visita urgente de los funcionarios de obras públicas en el lugar para que se pueda dar una solución a esta problemática. Información para CNC Noticias con José Kleiner Palacios. CNC Noticias. Esta es otra información de su interés aquí en CNC Noticias. Las continuas lluvias que cayeron hace algunos días en la capital chocoana han provocado que el terreno donde está ubicada la vivienda de Leonel Córdoba esté a punto de colapsar. Es que, o sea, el terreno está como inseguro, como ha llovido tanto, entonces se cayó allá abajo, se fue por detrás, se fue un pedazo, un tajo. Entonces, yo también iba a ir de aquí a la alcaldía, pero como aquí prácticamente yo soy desplazado, porque yo soy desplazado. Entonces, yo vengo de Medellín, soy de acá, pero viví en Medellín, me tocó desplazarme para acá luego. Entonces, y soy discapacitado, tengo una pierna amputada. Entonces, la cuestión es esa de que sí, de que cualquier ayuda que le den a uno le sirve. Debido a los daños que ocasionaron en la vivienda, obligaron que el resto de la familia de Leonel se mueve por ahora a otro lugar. Si no es que la situación es que no tengo para dónde irme, entonces eso le da a uno, o sea, no tiene uno para dónde irse entero, uno le toca como padecer ahí hasta ver qué pasa. Por obligación. Por obligación. Este habitante del barrio La Victoria, por segunda ocasión, es víctima de una desgracia y se siente incrédulo a que sus peticiones tengan eco en la administración municipal. Si no que en una ocasión yo tuve una emergencia de salud acá y fui a la alcaldía y no me atendieron. Entonces, también uno se desmoraliza como buscar ayuda por esa razón. CNC Noticias Estos fueron otros hechos que hicieron noticias aquí en CNC. En ceremonia desarrollada en el auditorio de la policía de este departamento, se llevó a cabo la ceremonia que permitió el ascenso a el grado de mayor de la institución de Alexander Palacios Palacios, quien se constituye en un orgullo para su familia y la sociedad chocuana. Según lo indicó el comandante de policía de este departamento, Wilson Chaparro Alvarado, quien resaltó el mérito del nuevo oficial. En la ceremonia estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros de Palacios Palacios, quien agradeció el respaldo de la institución en más de 15 años de servicio y aseguró que su mayor compromiso es con la paz de su país. Es un triunfo personal, pero igualmente un triunfo para toda la región chocuana. ¿Qué representa y cuánto tiempo en la institución? Yo soy un ser humano humilde, chocuano, desde hace mucho tiempo, la institución, yo hemos alrededor de 15 años, en diferentes partes del país, en diferentes unidades, y gracias a Dios me dan la oportunidad de estar aquí con mi gente ascendiendo al grado oficial superior de la Policía Nacional. Acompañaron el acto el fiscal general del departamento, Edinson Alberto Boder Valencia, y el gobernador encargado de los chocuanos, Ezeomo Moreno Cuesta. Y en CNC Noticias hacemos otra pausa comercial, pero ya volvemos con más información de su interés. Gracias. 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 Gracias.